... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Señoras, señores, esto es Barcelona contra Real Madrid. Amigas, amigos, los saluda Mariano Kloss. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia. Fernando Niembro. ¿Cómo te va, Mariano? Un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro. A ver usted que sabe tanto, Don Niembro. ¿Cuál le parece que va a ser la figura de la jornada? Yo te diría que Bale, o el expreso de Cardiff, como lo llaman algunos, un jugador con un estado físico envidiable que no para de correr en los 90 minutos. Esa combinación de velocidad, habilidad y potencia lo convierten en uno de los mejores extremos del mundo. Y sí, en esta coincido con usted, con sus goles puede marcar el camino al triunfo. Sergio Ramos. ¿Qué esperan para romper en cero, muchachos? La gente quiere emociones. Bien jugada hacia la esquina. Buscó el hueco. ¡Qué calidad! ¡Qué bien calculó la corrida para quedar habilitada! El arquero la manda lejos. Modric. Revienta el balón. Busca un compañero. Está habilitado. Ahí está el gol de Bale. ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! Hizo todo fácil. Controló la pelota. Acomodó el cuerpo. Y sacó un remate tremendo. Y sacó un remate tremendo. Parece sencillo. Pero créanme que no lo es. Real Madrid anotó el primer gol en este partido definitorio. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Gol en contra. Gol en contra. La macana que se mandó. Gol en contra. Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra. Y no es para menos. Confusión y muy poca fortuna. Algunos creen que la suerte acompañan este tipo de partidos. Pero la única verdad es que los errores son los que definen la historia. Atención, puede convertir. Les juro. Pensé que terminaba en gol. Atención. Sus compañeros están esperando en el área. La juega larga, cerquita del córner. Rakitic la manda al área. Y ni están. Termina la primera mitad. Y nos vamos al descanso. El marcador está uno a uno. Pero en el segundo tiempo todo puede modificarse. Bale ya está en boca de todos después de su gol. Jordi Alba. Piqué. Rakitic. Daniel Alves. No voltea. Sergio Ramos. Saca el pilotazo largo. Barcelona. Acaba de pasar un susto tremendo. Abren el juego con ese pase. Ahí la tiene. Atención, que puede venir el gol. Rakitic se prepara para este córner, señores. Gol. 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 Aquí está el gol de Neymar. Sergio Ramos. James Rodríguez. Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Allí avanza con todo. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Daniel Carvajal. Modric. Pepe. Juego para el otro lado. Solo quedan 15 minutos de partida. Messi. Tira un pase largo al vacío. Un remate tremendo. Una definición extraordinaria. Un golazo magistral. Un gol imposible de olvidar. Lo dieron vuelta. Sí, señor. Y parece que se van a quedar con la victoria. Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Estaba habilitado, señores. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Firme el despeje. Le hizo muy bien la jugada. Ahí lo tiene. Pégale. Ahí está. Viene. Corta ese avance y la saca. Hace largo, buscándolo de arriba. El árbitro consulta su cronómetro. Y es el final. Intuyo que algunos habrían ya arrojado la toalla, pero ellos no. Demostraron que son un equipo solidario realmente.